Buenas tardes, nos encontramos en el Marruecos, en la finca de Álamo, concretamente en la zona de Agadir. Y bueno, estamos en una finca de judía de la variedad tipo Elda y en esta finca se ha hecho la aplicación de micogén. La fecha de siembra directa de esta judía fue el 17 de enero de este año y la fecha de aplicación de micogén es el 12 de febrero. A esa fecha aproximadamente tenía la planta una altura de unos 50 centímetros más o menos. Una vez que se hizo esta aplicación de micogén, no fertilizamos absolutamente nada, estuvimos durante dos semanas sin fertilizar. Lo único que se aplicó en ese intervalo de tiempo fue materia orgánica para estimular lo que es a la planta y mantener un equilibrio nutricional. Este aspecto es muy importante en el producto, ya que es imprescindible no fertilizar durante ese tiempo, durante ese intervalo, pues para que el grado de micogénización sea muy elevado durante esas dos semanas. ¿Qué vamos a ver a partir de ahora, a partir del 3 de marzo, que estamos en esta finca? Bueno, ahora mismo ya lo veis, veis ese desarrollo vegetativo que tiene la planta, veis ese grado de color, ese verde intenso que tiene, y bueno, ese desarrollo que en sí mismo nos lo da en sí la planta. ¿Qué vamos a ver más? Pues vamos a ver a final de ciclo la producción total, ya que tenemos un invernadero justamente al lado, que va a ser nuestro testigo. Ese va a ser el punto final del ensayo. Y por otra parte, también vamos a ver el grado de micorrización, en el cual, pues a los 45 o 60 días, después de ese tiempo de colonización, pues vamos a hacer una evaluación, analizando en nuestros laboratorios lo que es las raíces y el suelo de esta finca. Muy buenas, pues nos encontramos de nuevo en la finca de Áramo, aquí en Marruecos, en la zona de Agadir. Y bueno, ya se nos encontramos en una finca que ya está micorrizada, ya se hizo al inicio de plantación, al inicio de la siembra, y bueno, como podéis ver, pues ya tenemos los primeros resultados de esta finca que está ya micorrizada con micogel. Como podéis ver, como podéis comprobar, bueno, ahora mismo estamos en plena producción, ya tenemos lo que es el techo de la judía ya formado, ya se ha recolectado parte de la judía, un poquito lo que es la zona de la planta en sí, del desarrollo vegetativo inicial, y bueno, y aquí podéis comprobar cómo está la judía a nivel de producción. Juan se encuentra con nosotros, y bueno, me gustaría que me comentara un poco qué has visto tú en la planta en sí con respecto a la aplicación de micogel, ¿no? Hombre, pues según los ensayos que hemos hecho y las comparativas, observamos que la planta, la que está micorrizada, crece más sana, se desarrolla mejor, la producción de flot también es bastante mejor que la que no está micorrizada y parece ser que asimila mejor todo lo que existe, el tipo de nutrientes, tanto macro como micro, y tiene un buen desarrollo. Se nota que algo influye en las micorrizas porque el desarrollo es espectacular con comparación con la que no está micorrizada. Al igual que la otra finca que hemos, bueno, que ya vimos en otro momento, paraste de fertilizar, fertilización inorgánica. Sí, sí, en el momento que se apliquen las micorrizas, que se aplica con agua limpia, durante 15 días no se fertiliza, se fertiliza solamente con materia orgánica, sin necesidad de hacer algún riesgo, por el tema de calor, etc. Y a partir de los 15 días, entonces ya se empieza a fertilizar igual que todas las demás. Perfecto. Una vez que se ha instalado ya la micorrizada. Esa es la recomendación inicial que tenemos que hacer para que el grado de micorrización sea correcto. Una vez que ya está todo micorrizado, bueno, pues nos queda la parte final, porque ya vemos lo que digamos visualmente, ya vemos cómo está la planta en cuanto a desarrollo vegetativo, color, producción... Pero nos falta lo que es ese dato final de producción en kilos por metro cuadrado, ¿no? Que próximamente pues lo tendremos. Si enfocamos al testigo que no está micorrizado, se observará que la producción de judía no tiene nada que ver con la parte que está micorrizada. Aunque el estado de la planta ya se ha equiparado, pero a la hora del crecimiento sí había diferencia. Ya cuando la planta se ha estabilizado ya no se nota mucho lo que es el desarrollo de la planta, pero sí lo que es la producción, porque se observa claramente que no hay la misma producción en la parte micorrizada que en la parte que no está micorrizada. La parte que estamos viendo ahora sí está micorrizada, tiene un techo bastante más completo en cuanto a floración y judía. Las judías son más derechas, presentan menos deformaciones y la floración es espectacular. Se ve que las micorrizadas ayudan a la absorción del fósforo, que es esencial lo que es la floración. Sin embargo, si pasamos a lo que es el testigo, observamos que también tiene buen desarrollo vegetativo, pero ya la judía no tiene ni la misma cantidad ni la misma calidad que tiene la parte que está micorrizada. Con lo cual, a nuestro modo de entender, creemos que sí, que puede funcionar y que sirve la micorrizada. Aquí, por ejemplo, tenemos también, si cogemos una de las judías, esta es la testigo y esta es la que está micorrizada. Esto ya es una diferencia también significativa en cuanto a parámetros de calidad en frutos. La vaina está mucho más recta, más uniforme, más homogénea. Bueno, el color también de la vaina también lo define bastante bien. Incluso está un poco más madura, ¿no? Digamos. ¿Cómo lo ves tú, Juan? No, 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 es correcto. Lo que está diciendo es correcto. Se desarrolla tanto la planta como el fruto. Y luego la cantidad de frutos, estamos ahora mismito en pleno ensayo y está casi doblando la cantidad de cajas de judías con respecto a la testigo. Aparte de la calidad. Bueno, pues aquí tenéis ya los resultados iniciales de aplicar micogel en una finca de este cultivo, en cultivo de judías. Próximamente tendremos ya los datos de producción finales que también os los comentaremos. Pero bueno, ya sabéis cómo se aplica micogel y qué resultados se tienen en cuanto a nivel de planta, a nivel visual de planta y a nivel de producción y de parámetros de calidad en frutos. Gracias. 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 Gracias.